Tropin 30 Eso es Que ahí te va mi amor Pero bueno Con los chiles mayas Yo presentía Que un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchan de mi lado Y aunque parezca imposible No te lo aceptas Cuando eso queda Sé que mereces ser feliz Y aunque luches nada Que aquí no fueras No juras ser hasta el fin de tu tierra Entiendo que no tienes razón Para irte de mí Amor Que te vaya bien Y que seas feliz No te olvides que aquí estoy Ya me metes de ahora Y aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós mi amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Y así soy Sí Voy Muchas gracias mi gente Angelitos negros Como quisiera Decir que para mí Ese adiós No me han oído En lo absoluto Pero mi alma Se visió De luto Luto Puede al marcharte Con su mayor ilusión Amor Amor Que te vaya bien Y que seas feliz Con su mayor ilusión Sabes lo que estoy ahora Y aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós mi amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Mi amor Amor Amor